Soy Esta noche Aquí en el Tsunami De Camachalco Llegó el show Panilla 97 Panilla Morinda contigo Sieve con la panilla Y la gente Con mis ollas Y el sábado Y el sábado Oye, oye Ánimo señores Sonidos Lugoso Ale rica, liga Están chocos jugosos Líneas, lúdien A todos los chavos sonidos Bienvenidos al barrio Que vienen a La copia trenecido Y no está pesando Ándale copitas Miguel y Pérez Ahora Bobinas y trompetas La cumbia está subiendo Versos Mi compadre Mi compadre Desde Buenas Su día de los barrios Su día de los barrios Unha, unha, unha Noventa y siete Paria, 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 paria Paria, 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 paria Almagrdia Y el famoso Y el famoso Y el famoso Y cabrón Y el famoso 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 Todos los andaneros Mi compadre Pungi Desde el puente de Mallorca San Luis Potosí Para César Rodríguez Ahora El famoso Chau Hoy El famoso Tsunami De Camachano Para el noventa y siete Chavalones Para Mariquí A todos los chavos unideros Se vienen acercando El sonido Y el como San Felipe Siempre con la paz Cocina sin troca Y allá está resonando Saludos El sonido la presenta Palabras Y suya de los barrios Un bien para el barrio Para Chau Y el de San Francisco No te iba a igualar Bienvenido soy Para Yesida Ramírez El famoso Turuno Para César Rodríguez Y con el rompido Sonido El impresionante Sonido Fania noventa y siete Los mejores videos De los sonidos de México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV ¡Un saludo! Y aquí ¡Un saludo! ¡Gracias!